A lo largo de todo el año, compartimos con nuestros alumnos mañanas y tardes de juegos, ejercicios, actividades. Disfrutamos junto a ellos de esos momentos, momentos de alegrías y nuevas vivencias, pero también de enojos y frustraciones. Somos los responsables de trabajar con sus emociones y sus relaciones sociales, de aprovechar la motricidad para educar, para formar personas competentes, hacer de ellos personas más autónomas, mejorar su autoestima, fomentar su creatividad y desarrollar su capacidad de esfuerzo. Parece mucho para una clase de educación física, pero estamos convencidos que formar buenas personas también empieza ahí, en el patio del colegio. En especial este año, año del aniversario de los 40 años de democracia, sabemos que la formación de los alumnos no se logra con lecciones memorizadas. Dar la posibilidad a nuestros alumnos de elegir los juegos, deportes y actividades que componen las sesiones de trabajos, nos va a permitir responder a una serie de necesidades que ellos presentan. La democracia es un proceso que hay que construir desde la educación y en particular desde la educación física, cimentándola a través del aprendizaje cooperativo, porque ella es quien nos ayuda a desarrollar valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, el compartir, el respeto por el otro, la tolerancia, la diferencia y la diversidad entre otros, lo que realmente nos permite una verdadera mediación humana. Es por ello que este año, la fiesta de la educación física se llevará a cabo mediante una maratón, una elección realizada en conjunto con los chicos para vivenciar una disciplina en el ámbito escolar y familiar. Aprovecho esta oportunidad para agradecerles a ustedes, familia de nuestros alumnos, que sin su acompañamiento esto no sería posible, a las autoridades del colegio que nos dan la posibilidad de volar con nuestros niños y enfrentar nuestros desafíos, a nuestros colegas que nos acompañan, y por supuesto a mis colegas de educación física con los que formamos un gran equipo para lograrlo. Muchas gracias. A punto de cumplir 40 años interrumpidos de democracia en el país, alumnos y alumnas de nivel primario y secundario representarán con movimientos y bandera la importancia de valorar la democracia. nos ponemos de pie para retirar la sondera. ¡Salud! 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 ¡Adiós, Mariano! ¡Adiós aparecen después! ¡Adiós, Mariano! ¡Adiós! ¡Adiós, Mariano! ¡Adiós! 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 ¡Dios, Mariano! ¡Al ...!" ¡Hola! ¡Vamos tres voces! ¡Gracias! 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 ¡Qué peligros eso, ¿no?